Bueno, ¿con qué arrancamos hoy? Bueno, vamos a arrancar con un escándalo que hoy presentó un anticipo a América Noticias, en este viernes que está terminando, y que va a ser un informe de graña del domingo, GPS. Pasado mañana. Aparentemente el hijo del director del hospital Posadas, Juan Maceira, se llama Juan Maceira, ofrecía a domicilio test antígenos y PCR truchos... Hola, vení. Juan Maceira. Maceira. Maceira, hijo del director del hospital Posadas, vendían los test truchos que le afanaban a usted, que no se puede hisopar. Exacto. Mientras había largas colas para hisoparse, este hombre iba a domicilio y ofrecía estos antígenos truchos negativos para poder viajar y demás. Es una investigación que se va a revelar el domingo aquí en A24, en el programa GPS, pero que ya tiene una causa en la justicia federal. Ya está el juez Lijo con esta causa adelante, a partir de que el equipo periodístico presentó la investigación. Claro, era dinero del Estado. Esto eran insumos del Estado. Pero más allá de la causa y la guita del Estado, el papelón. Es ni hablar. Estamos hablando de miles de... 200.000 muertos tenemos. Y este tipo vende los... La verdad que no es el tema... Esto es como cuando en la época de Malvinas vendieron el Fondo Patriótico... Es moral. Es moral más que penal. Claro. El tema de... No, las dos cosas, perdón. Porque, a ver, lo que se detectó, de acuerdo al informe de Rolando, es que sacaba elementos del hospital para hacerlos hisopados presuntamente afuera y cobrar. No, pero digo, más allá de lo penal, sos un hijo de puta porque te metés con la salud de la gente. Las dos cosas. Pero es un escenario... Es como robarle a un indigente. Son las dos cosas. Pero es que es un escenario, señores, que no es un campo virgen, un lugar donde nunca pasó nada. Venimos... A ver, la escenografía es la del vacunatorio VIP. Además... Salimos del vacunatorio VIP para entrar en el hisopado VIP. Que si necesitás un negativo te lo da. Vacunatorio VIP desde el Posada. Por eso. Que supuestamente Ginés mandaba a vacunar ahí. Lo que pasó con el... Bueno, el director del Posada, que es el padre de este hombre investigado, en su momento cuando declara, él cuenta que iba a ir Verbisky al hospital Posadas. El director, Maceira, padre, le dice a quien lo llama del Ministerio de Salud, de Ginés, le dice, mira, si viene acá a Verbisky va a haber problema. Primero porque no hay vacuna y lo vamos a vacunar a él, se van a enterar. Políticamente muchos no lo quieren, va a haber problema. Entonces dice, bueno, entonces hagamos una cosa. Traete un kit, haga al Ministerio y lo vacunamos acá a él y al resto que se vacunó. Eso fue lo que pasó. Digamos, ¿no? Él recibió la orden. Un papelón. Fue un testigo. Fue testigo del... Sí, sí. El tema es el siguiente, que este hijo de Maceira era el residente ahí. Era el residente del Hospital Posada. También está metido el hijo de la, creo que de la directora. No, lo que pasa es que la madre... Es que es la madre, que se llama Patricia María Andrés Pineri. Ah, es el mismo hija. La madre es la que firmaba los certificados. Ah, bueno. La madre que tiene un cargo, ya te lo voy a... Es la directora de emergencia. O la esposa, ¿no es la esposa? No, es la esposa de Maceira, que era mamá del pibe. Claro, exactamente. Es la esposa, claro. Es Patricia Spinelli, ¿no? Que es la directora de Dinesa, ¿no? Que era la que firmaba precisamente los certificados. La Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria. Bueno, ¿qué me cuentan? Una pyme, una pyme familiar. No, pero qué vergüenza. Chicos, el día... Acuérdense lo que dice Babi. El día que se destape el negociado de las vacunas, va a ser un afer peor que el de Thomas Crown. Puede ser. Ojalá, y sumarle otra cosa. Todos los insumos que se... ¿Te acuerdas que se fueron a buscar? Barbie, Jeringa, Frasquito y qué sé yo. Que se fue a buscar todo eso porque no había en el comienzo. Entre otras cosas, ¿por qué te crees que el gobierno no puede tomar una determinación bien contundente respecto a la crisis con Rusia? Porque tienen muchos chanchurrios del pasado reciente mezclados con Rusia. Las compras de la vacuna. Acordate que cuando iban a ir a comprar la vacuna a Bisotti, que llevaba un intermediario, nosotros se lo denunciamos, que me mandó dos cartas de documento. El de la droguería de Rosario. Sí, pero desapareció el negocio. O sea, es muy ofendido, muy ofendido, pero no fue. Se lo paramos. Lo destapamos a tiempo. Un día dijo alguien, un periodista, dijo, la dosis de Sputnik cuesta 12 dólares. A la semana habla un funcionario y dice, nosotros estamos consiguiendo la dosis en 18 dólares. O sea, ya había seis que se lo comían por ir a buscarla. ¿Alguna? Una vergüenza, una vergüenza. No, pero esto seguramente va a destapar una olla de un montón de cosas. Porque no es solo el certificado trucho, es la utilización de los insumos de un hospital. No pasa nada, Mumi, nos vamos acostumbrando. Nos cocinan como una ranita de a poquito. Yo quiero creer que no. Yo quiero creer que no. Sí, porque nos acostumbramos a los bolsos de López, 7 millones de dólares. Nos acostumbramos a los 200 millones de Muñoz, que Huberti dijo cómo lo sacaban y todo. No, no pasa nada. Este es un país donde la inmoralidad, hasta, ¿sabes qué dice la gente? Hijo de puta, como hacía Guita el pibe. Y como médico, ¿cuánto ganás? ¿50, Lucas? Ahí se habrán hecho 7, 8 palos. Sí, pero hay que romper con esa cultura. Perdón, hay que romper con esa cultura. Pero es verdad. Hay que romper con eso. Pero es verdad, porque la cultura lo idolatra. Hijo, que espiola, ¿eh? También, pero hay que romper con eso. Así como se rompieron muchas cuestiones culturales que estaban naturalizadas en la sociedad, hay que romper con eso. Recién hablabas de Carolina. Carolina llegó como un outsider de la política y es diferente a los otros políticos. Yo no entiendo por qué los nervios. No, no, bueno. No entiendo por qué la desesperación. El tema que siempre está en deuda y en falta es la justicia. La justicia. Lo que nos decía Alejandro hace un ratito. ¿Cuántas veces un funcionario tiene que caer o equivocarse para que lo... No le echemos la culpa a la justicia. Acá no renuncia nadie, va bien. No, no. Echemos la culpa a nosotros. Porque mañana se postula a Sabatella, que estuvo a cargo de este hospital. Era de él y mañana. O se postula y lo vota la gente de nuevo. Ahí a Navarro le dieron Radio Nuevo del Mundo. Y la gente no dice nada. Ah, mirá, qué hijo de puta. Se la dieron. Una radio histórica que de todos nosotros se la... Yo no estoy en contra que se la den. Lo que estoy en contra es dónde sacó los 140 millones de pesos que pone de aval, que coincide con los 140 millones de pesos que le dieron de pauta al gobierno. Bueno, bueno...